muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en un capítulo mate blood air dios me va el nombre de blobs en ritual of the night vale ya nos ha enfrentado al segundo jefe y ya hemos conseguido el doble salto vale lo cual nos va a permitir acceder a varias zonas nuevas vale como puedan ser por ejemplo estas zonas de brincar está probablemente de aquí y algunas otras más que están por ahí abajito vale pero vamos a ir regresando más o menos vamos a ir para acá vamos al carajo vamos a usar el carajo bueno vamos a usar el tp por aquí creo que es el tp 7p aquí todavía no podemos vale necesitamos algo para hacernos bolita por ahí que nada igual que este son los espejos esto ya los había visto en el otro lado vamos a el tp porque en esta parte de acá del barco por donde entramos la primera vez a este ya vemos la esta zona de un castillo o nuevo tierra yo que sé este también quedaron algunas cositas que necesitábamos el doble salto vamos a ver si logramos hacer algo hola hace ataque de arriba hacia abajo loco hola mira mira hola qué guapo a ver a ver lástima no tengo nada bien pero aquí me pide esto me pide algo pero no recuerdo qué cosa era toma va masqueroso a chupar la ratita aquí vamos a regresar al barco obviamente que hay unas cosas arriba en esos espacios en negro coño que necesita triple salto joder ah será que podré petrificar a alguien a ver rayo petro ah pero no lo petrifica no llego ah vale debe ser por acá debe ser aquí uy casi llego vale debe ser por ahí ya me están cayendo las chuchetas de mi control tengo que comprar ya las voy a tener que comprar las de metal porque me cagan las de las que se rompen ah coño que se me es el este vale ahí uy pero no llego vamos a ver pero ánimo no llego falta algo a ver aquí tenemos que bajar vale pensé que si llegaría Norman Cannon dice la campita se ve genial ah la campanita si está igual hay una espada pero no la he agarrado la espada igual sale pero no me la dieron me la dieron en la otra partida que tenía que perder no que perdí sino que se me estuvo apagando porque hubo cortones de luz no logré conseguirle la intenté sacar otra vez pero ya no me dejaron sacarla aquí hay un cofre estos cofres así son que tienen cositas pero van saliendo porque salen esto es lo que yo no entiendo como voy a llegar hasta allá no llego ah carajo una polla no llego hola namida hola steven no pero se muere dije bueno lo congelo y se queda ahí pero no ah coño que si se podía joder pero tengo que pegarle cierto vale es complicado conseguirlo pero creo que si se puede eso hay que mejorar el petre 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 petrificate ah no tengo que practicarme petre tengo que practicarme petrificar Vamos a agarrar de aquí la vida, ¿dónde más había...? Ah mira, acá hay otro espacio donde se utilizaba. Adiós. Vale, pulpo asteroso, muérete. Ven acá. ¡Coño! Está muerto. Tengo que... ¡Ay! Me... Joder con el pulpo. Ah, no lo puedo, no puedo subirme en él. Pensé que sí, pero no. Debe haber alguna otra... Algún salto más alto. Bueno, pues nada. Jefe, vamos al otro lado entonces. Ah, voy a dar mucha vuelta aún. Ah, voy por acá. A lo mejor encontramos algo por ahí. ¡Sí! ¡Gracias! ¡A la siguiente! ¡No! ¡Vamos a la… algo ah coño que se podía subir por ahí también ahora que pienso que encuentro algo genial me salen una troleada de esas mega gigantes acá si llegamos lo bueno es que me están recolectando materiales eso es bueno no hay nada azul es lo que he explorado y lo de color negro es lo que no he explorado no hay nada no hay nada ¡Oh! Mira, acá hay un TP. Vale, una mejora de arma. Capacidad. Esa capacidad no sé si es para más daño o qué cosa es. Nada más dice capacidad, pero no sé qué cosa. Capacidad de qué, bueno. Imagino que es para llevar más cosas o algo así. No sé. No tengo muy claro esa parte. No puedo recoger eso, pues me voy a chuparla por aquí. Literal. A ver. Tengo que regresar atrás para revisar cosas que se dejaron atrás. Por ejemplo... Aquí esta zona. Hay que subir esa zona. Mira, acá hay cofres arriba. Aquí hay que revisar esto de acá. Ese cofre me quedó todavía. Vale, vamos a ir primero. Allá abajo me quedó ese cofre. Vamos a ir primero aquí arriba. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Aquí hay que ir. ¿El mapa qué? Ah, el mapa sí, el azulito De hecho voy como por el 20% Ah, mira, aquí es para Esto Vale Aquí es para quitar eso Adiós, gatito A veces pegarle Eso lo descubrí por una pendejada A veces pegarle a las padres es bueno, ¿vale? Porque ahí tienen cosas escondidas Me caigo No tienen vida O tienen algo Pero mira Esos cuadros me dan risa Porque creo que son los cuadros de los desarrolladores Ese no sé qué pedo Esa es la que yo quiero Esa espada Toma No me han dado la mejora de esa espada Esa espada es chévere Porque Pues te sigue Es una espada fantasmal Un familiar Y hay varios Me imagino que hay varios familiares Porque mira Familiar Todos esos son espacios de familiares Mira cuánto llevo acá O sea que debe haber un madrero de familiares Y cada vez que los mato Me van dando como mejoras de ellos Si es como metroid Debe haber una forma de volar Porque hay más cobres acá arriba Mira Mira Esa es la que me ha dado familiar caballero argento invoco un caballero argento para que te ayude ahí está ébola la tengo bloqueada con dos insuficientes pero por ejemplo aquí me dieron este y voy a llevar a este familiar a guapísimo a ver si no podía acceder porque pues no tenía no tenía como se llama no tenía el doble salto fue la gárgola la que me hicieron no fue la espada pensé que era la espada voy a guardar aquí porque va a ser que me maten y pierda yo otra vez al guardián o no me subieron de pero se niega la pincha espada salir pero el maldito se mató vale ahí está el cambio a pelo y acá hay otras cosas ahora No, lo que quita el otro guardián nuevo Ese si pega El gato, el gato Le cae un zapato Toma, toma, toma Ya, por ejemplo, aquí Necesito esa cosa para poder subir Aquí no se puede Aquí necesitamos esto Pero no sé cómo, ha de ser alguna especie de trampolín o algo Esto se puede subir por ahí Esto hay que explorarlo para saber qué pedo Vale, no tengo fragmentos Aquí tengo pedo Esta te envenena, la hija de puta Ya me mató la hija de puta ¿Me dejo o me va a matar? Pero no tengo comida Ya me reventó Por eso tenía que guardar No tenía magia para ella Esta mata un chingo Un... Te quita la mitad de la vida Te bloquea Tienes que usar un libro Para que no te pegue con esa cosa ¿No había grabado arriba? Ah no, si estoy arriba Pues... Hay cabo Hay cabo Hay adaptations ¿Mondrima Hay 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 ¡Suscríbete! adiós gatito la fuerza te acompañe yo no lo puedo hacer realmente las mascotas estas de acompañantes familiares no es que sirvan mucho pero contra jefes sí contra jefes sí te sirven un chingo al menos esa que acabo de conseguir ahorita estoy seguro que me va a servir un chingo ahí nos vemos porque si les pega no sé en cuando les pega qué pedo ah vale había un pasaje vale aquí no podía subir porque obviamente ¡Ay cabrón! ajá ¿y cómo paso por ahí? me como un truño de mierda ¿no? no se puede pasar por ahí necesitan alguna habilidad para pasar por ahí ni de coña pasas volando ahí nada debe haber algo para volar ahí no ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues nada. Volvemos a donde estábamos, la misma tontera. Vale, aquí sí lo vamos a poder recoger, pero el cofre. ¡Ay! Este cofre que no se podía... Coina de bestias. No, no llego. Se debería poder agarrar, por no sacar a la cocina de esa mano. ¡Ah, le cayó doble, vos! Rebustó y le cayó, vos. La cabeza. Luzame. Muchas gracias. Ah, mira. Aquí hay un TP. Ni me acordaba de este TP. Pues nada, vamos arriba, ¿no? Lo guardamos. Y de ahí hacia abajo otra vez. Porque no veo para dónde correr. Luzame a la cara. ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, debe ser por allá arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede! ¡Debe de ser por otro lado! Tenemos un segundo chico que tengo un mensaje. Aquí debe ser allá, en ese paso de allá. Vamos a guardar aquí por si nos morimos. ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede agarrar eso. Hola Chris. Hola Chris. Hola Chris. Joder, como hay tapos aquí. Ah coño, que es especial. Presencia al veneno. Señor Lobo, no. A chuparla, Señor Lobo. Carga. Ah, se me acabo. Ataca, ataca, ataca. Ataca, chingada cosa. Caramba. Brinca, brinca. Deja. Para atrás. No corras. Mierda, otro Lobo. Queda un cofre ahí. Ah, no sé dónde lleva esto. Norman Cannon. Dice. Ese bicho sí es molesto. Molesto es poco. Pero aquí no se puede. Vale, ahí es con doble salto y algo más. No sé qué sea. ¿Aquí es por dónde vine? No, entonces iba ahí bien. Iba yo bien. Aquí hay pared, aquí no puedo hacer nada. No hay como bajar, debe de ser otra zona. Ah, vale, creo que ya vi cuál es. Arriba me parece que había algo para subir. Eh, ya vi dónde está. No hay como bajar. Si. Aquí Coño Ah, pero ya después ya no hay otra Es un poco jugar con tu mente Porque como el mapa no se ve en 3D Está en 2D Y el escenario Si está en 3D, puta, tienes que Mentalizarte Que va bajando y va subiendo Mira, está ahí, volví a bajar Es un poquito, no sé Un tocapelotas, pero está bien Vale, aquí se puede subir Pero necesitamos Obviamente Igual estos bichos son un poquito Tocapelotas Míralo, míralo Si es por el diseño 2D, 3D que le pusieron No tenía la de este Qué raro Mira, aquí se puede, pero Complicado Mieres hacia allá Tu reputa madre Para ir hasta allá En esta es la poción Que vimos hace rato Mira, piste Está atrás Cuidado Tomadre Revés de carnal ¿Qué me dieron? A ver Filo volador Partizania Culebrina Ancestro pequeño del mosquete Que usa la caballería La verga Hace más daño Picha Pable Está mejor Y el molón Boina Corona de plumas Más guapa, ¿no? Hace más daño Pechera Más para más inteligencia Armadura de la cruceta No Me chirme más el de Kung Fu Mira, me dieron otras cosas Por aquí Mira, defensa Constitución Anillo Máscara Foxy Ah, es la que te pones en el Anillo rosa Máscara de fiesta Aquí baja inteligencia En su defensa 34-32 Mira, aquí puedo ponerle Este y esta Pero no me gusta Se ve feísima Hay que perder el fashion Puede Claro Tiene que ver sexy No te vas a matar Los monos No importa el daño El daño no existe Eso se lo inventaron Para joder a la gente No Coño, muérete No Joder Normal canon Dice Ja 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 Mierda este cabrón Normal canon Dice Primero sexy Antes muerta Que sencilla Antes muerta Que sencilla Ja 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 Me escucho frase Pendea Oh vale Este es el Para bajar Vale Este está bueno Para la guardia Vale Este es el Por si queremos Regresar a algún lado Vale Vamos a intentar una vez más A ver si me lo dan Ahí está Mega Invoca un escudo Que puede moverse En todas direcciones Cabeza letal Dice Con la cabeza Ah Pero me quita El hueso arrojadizo A ver Me quedo con el hueso arrojadizo El hueso es la leche Dice Q11765 Lo logré Aunque es pequeño Lo que invoqué Sin duda es un demonio Pensaba que usar el cristal Como medio Era pura desesperación Pero encontré un poder enorme Lo que me preocupa Es que mi pequeño demonio Casi arrasó El gremio Antes de que pudiera destruirlo La idea de invocar A un ejército entero Me aterra Demonio que derrotamos Demonio que derrotamos Por un cristal rojo Lo llamaré fragmento Para diferenciarlo del blanco Pero ambos son extraños Y fascinante El cristal ejerce Una atracción magnética Sobre el fragmento Es decir Que quizás pueda ligarse A la energía demoníaca Que este contiene Pero que debo hacer Para crear más Ah vale Esos son los Los fragmentos Que nosotros estamos usando Mira Una moneda de mil No sé que saqué de ahí Pero bueno A ver Fijándole Listo ¿Cuándo tenía eso? Esto lo atacó a los negros Mañana se reinicia El abismo Sí, ya sé Son molestos No van a dejar de salir De hecho Hoy en la noche Se reinicia Para la cuenta europea No hay mierda No Ah, ah, ah No seas puto ¡No! ¡Me muero! ¡No! ¡Me muero! ¡He perdido todo mi avance! ¡Joder! Por no querer usar el puto teleport para ir a guardar. ¡Mira todo lo que voy a tener que explorar otra vez por no guardar! ¡Joder! ¡A chuparla durísimo! Norman Cannon dice, que se venga más fuerte sin miedo al éxito. ¡A la madre! Toda la parte de arriba tengo que volver a explorar todas las... ¡No! Definitivamente debí haber usado el tepego. ¡Sí! ¡Qué monos asquerosos vos! ¡Qué monos asquerosos vos! No, qué huevo, volví a hacerlo todo, ni pedo, por no usar puto te pedo. Ay, perdí también la rana o el veneno, no mames. Joder, también perdí la de la fortaleza, el veneno, me dieron las ranitas. Esa es buena para algún jefe que me meta veneno, debe ser God, go. Mira, sigo envenenado. Igual perdí el fragmento ese, güey. Madre, perdí un chingo de cosas. Lleva a la bicha. Maldita rana, asquerosa. Jodan. Mientras que viene el lobo, jugaremos en el bosque. Mientras que viene el lobo, jugaremos en el bosque. Ay, tres. Coño, no se murió la tercera porque brincó la culera, ojo. Joder, se está jodiendo, cabrón. A la bicha. Más que, ya que estábamos, no se murió la. A la bicha. hay todo lo que perdí la próxima vez voy a usar el pinche TP apenas lo veo no ah joder ¡Suscríbete! 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 ¡Maldi manda mensaje, hermano! ¡Asqueroso! ¡Esa es trampa! ¡Te jodan! ¡Cabrón! Un fragmento de 100 del pájaro del otro ¡Maldi manda! ¡Maldi manda! ¡Maldi manda! ¡Maldi manda! ¡Maldi manda! ¡Maldi manda! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh, la misión! ¡ hola! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ahhh! El otro fragmento ¡Bum! Un especial Ah, coño, que es que me sirve para bajar, vale Hay una puerta que no sabemos con que sirve Nada, para arriba Hay que abrirla del otro lado Hay que abrirla del otro lado Mejora de cuadro Ahora sí, vamos a hacerlo de nuevo Porque sí, porque me chupan los huevos Tres 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 Enferno Tres 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 ¡Suscríbete! ¿Cuál es la idea de esto? Ni idea. Calde diario. Parte casco. Saltas hacia arriba y golpeas a la cabeza del enemigo con un filo. Es espada. Ah, vale. Esta es la de... Vale, es para entrar por aquí. Ahora sí vale la pena bajar. Está más cerca. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, no, este es el de... Se va a poder entrar por ahí primero arriba. Que se vengan más fuertes sin miedo. Ah, vale. Ay, no, me escucha algo que no había. Me encanta la pose de Yoyo. Ah, puta madre. Aquí estaba para guardar, mira. Y yo me fui a guardar en casa. Me imaginé y dije, ¿será que la sala de al lado tiene toda la pinta? Pero dije, no la voy a regresar. Acá viene jefe. Ah, creo que son los perrotes esos Akerosos, me acordé Ay, mierda Akerosos, me acordé Ya viste, aquí se sirve No soy su puta pelota cabrones Akerosos, me acordé Akerosos, me acordé Akerosos, me acordé No se sabe ni dónde van a pegar Necesito ver dónde les quito bastante Y con qué equipo le voy a quitar Al revés, no sé qué madre Quita 50 Invisible Akerosos, me acordé 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 Akeroso 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 ¡Suscríbete! 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 Ok. Ok. Aliento y fanada roja. Llamas en la dirección indicada. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bromuro de plata! A ver si no se puede pasar por ahí Bueno que ese bromuro de plata es para algo En todo momento tengo que subir a grabar Y que baja esta madre Sigue estando mejor el hueso Chicos, por aquí dejamos este capítulo Y nos estaremos viendo en la siguiente Venga, chao